¡Solete que comete un tomate! ¡Estoy aquí comerte un tomate! ¿Muito? E un buen día, me sé que todo este día porque había empezado a grabar ahora mismo bueno, y otra cosa para el próximo vídeo vamos a hacer un rap de fuerza Maito, se te ha olvidado de decir que estoy aquí Ah, si, estoy con MCR1 y MCR1 está con mi porque estamos grabando las dos vale, vamos a meternos en multiplayer A ver, vamos a meternos en el mundo es que paso la batería vamos a meternos en donde nos metemos Old Castle el último de la segunda no, no vamos a meternos en Steam Town ¿Steam Town otra vez? si, me molaría vale, pues otra vez en el mismo espera que estoy cargando para entrar ok, yo ya voy a entrar voy a poner 30% vale, ya he subido ya estoy llegando estoy por el 30% se me queda pita la tablet de vez en cuando así que tengo que hacer alguna cosa y tengo que salir no, ya he llegado ya he entrado ya voy a entrar voy a poner un 96% ya he llegado ya estoy dentro estoy ya he entrado ¿qué? ¿de qué? ah, sí de tu canal, ¿verdad? ¿cónde está? Marta Red va a acabar de subir el vídeo estoy nada más llegar, ¿eh? yo ya estoy aquí yo también voy a mirar por dentro voy a mirar atrás ¿está dentro de la fuente o no? no sí, ya te veo ahora te voy a quitar la... ven conmigo Marta Red ¿canta WordCraft? ah, por cierto os recomiendo que os instaléis WordCraft porque... por la jugar con nosotras, Encio buena un momento, un momento vamos a mirar esto antes vamos a mirarnos aquí que este sí está de raro este sí está de raro no, no, ni nunca no, esto son tiendas ¿puedo abrir un cofre? ¿por qué se ha metido aquí dentro de...? ¿a esto cae un cofre? ¿puedo abrir el cofre? no, no se puede no, ya pasó ya pasó tengo que abrir un poco vale Marta Red nos vamos para afuera vamos volando, ¿ok? momento, momento pues la hija mía parte, parte, parte a ver sí, y en el anterior vídeo hemos sido muy tontas hemos sido un par de tontas vale, te veo las piernas, no sé qué he pasado es que hemos sido más tontas ¿me he parado la grabación? ¿a ti? no, no sé si me ha parado es que me he parado en la tablet ah, no, ya, no, ya, no, ya, no a ver en el anterior vídeo en la lista donde creíamos que no estábamos pero estamos hablando en el mismo sitio vale, ¿en dónde? en la montaña esa con la montaña esa otra vez se me ha parado no, se me ha detenido WorldCraft me han echado bueno, ahora estoy otra vez no ha pasado nada, chicos no ha pasado nada ¿pero qué ha pasado? ¿por qué demonios se me para esto? a mí me han echado y el niño que han pasado bueno eh, sí, muy bien ok, me da igual eh, múltiple ya eh, primero se me ha entrado ¿entrada? puente vale, vuelta es que me acaban de echar ¿por qué? ¿dónde está la puente? falla un par de tantas si el hijo ¿dónde? es que no, es que el anterior pidió y se leía a Marta de las piernas y yo estaba aquí y yo ¿dónde está? ¿dónde está? y Marta de las piernas me está viendo a mí y ella ¿dónde está? ¿dónde está? no, no, no vaya parte tontas vale, yo estoy aquí ¿dónde estás? por favor te enseña que ha detenido a mí ahora a ver, Marta te voy a buscar ¡ah, ya te veo! ¿qué me ha pasado en la tarde? Marta, te estoy viendo te estoy viendo ¿me está viendo en el cielo? sí, está volando vale, yo también está encima de la... bueno, vamos a... por favor que no se me haya detenido ahora mi white crack ¡ay, no, no! ya me va, ya me va ya me va ven me va lento pero... ven a la montaña esto, ¿ok? para ti, para ti mira aquí vaya parte tonta yo estaba aquí Marta estaba justamente ahí no se da cuenta y cuando estábamos subiendo yo creo que siempre me gusta las aplicaciones que te digan que no responden y luego les das a esperar y es que no ha pasado ni un segundo y te va bien lo sé yo no me gusta nada de las aplicaciones te mienten ¡ay! me caigo me caigo ¿qué pasa mi tablo? ¿por qué se me para tanto? por favor Tablin no te pare el tiro vale ok, Marta Red Marta Red ¿dónde está? pues en la entrada en la entrada yo ya no he ido estoy en el otro lado ostras que ya no sé ni por dónde he ido ah, vale por ahí está la salida ahí he asustado ¿cómo no se me ha puesto el canal? Marta Red te voy a buscar ¿ok? no te veo en la fuente central no me veo en la fuente volando te estoy buscando y no te veo vete a la fuente y mira el cielo estoy mirando el cielo que como era el blanco igual que la nube está dentro del edificio que está al lado de la fuente hija mía ahora mismo estoy en la en la fuente mira la fuente no, no al cielo al cielo a ver ¿dónde está? Marta Red vale solamente tengo una opción ¿cuál es? ¡cargarte, Minecraft! ¿no? no, no, no ¿por qué también no se me paga? a ver chicos problemas técnicos pero estoy grabando si te detendría la grabación ¿no? sí botón de apagar ostras bueno chicos a ver problemas técnicos ¿alguien sabe de tablet? es que se me queda pita a mí y se me queda apagando eso me pasó a mí tranquila Marta Red ¿dónde está? bueno vamos en un momento aquí a ver vamos a entrar aquí a robar bueno a robar no van a entrar conmigo voy a entrar aquí a a ver que ahí puedo es que quiero abrir este cofre pero no doy idea cuando Marta Red te vaya yo grabaré videos de yo es hola y a ver si chorro y mira no me sirve tus consejos para nada he decidido hacerlo de mi manera con el actoide bueno Marta Red ven yo estaba en la de esta del mercado ¿el mercado? mercadillo ven conmigo ah mira aquí voy a la playa a la playa a la playa Marta Red estoy en una playa no voy a ir a nada ¿cómo? es imposible ¿estás metida en el aguabola? por favor si este es el fin de mi tablet mirad por favor mi canal es que es nuevo tu tablet ¿cómo es el fin? no lo sé síndelo Marta Red rara no soy rara eres súper rara ella también me lo ha dicho no os preocupéis ella misma me dijo que era rara que no era rara que era súper rara a ver ostras que anda solo estoy tocando nada chicos ah vale ya ya que lo pillo esto es muy raro las tablets son mi tablet está pasando algo raro ¿no? me levanto aquí hola 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 acá estoy viendo nada más que me diga algo hasta lo pones aquí me pones hi así son ingleses hi 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 son ingleses se acaba de ir se ha cagado voy a perseguir voy a perseguir a una niña perseguir a alguien hola quita tú deja por esto que es Marta Red ¿quién es? ¿qué pasa? ¿qué hace? te toca ¿cómo te llama? Red vale Red vale no importa chicos creo que Marta Red cree que su tablet ya está arreglada no voy a volver a ver un vídeo ahora bueno yo voy a pararte grabar porque no sé porque vamos a practicar la canción de Warcraft y llevo muy poco tiempo con eso pero me encanta así que vamos a practicar así que chao un besazo un saludo y chao chao chao